Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Muy buenas tardes, querida audiencia de Natividad. Paz y alegría, Jesús y María. Sean todos bienvenidos a su programa Los Corazones de Jesús y de María. Hermoso día, hermoso día el de hoy que el Señor nos regala. Hoy sábado 11 de marzo, un hermoso día frío, un hermoso día donde el Señor nos regala esta lluvia que cae del cielo para nutrir la tierra. Así, así es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cae como lluvia fresca y nutre la tierra de nuestros corazones. A cuántos de cada uno les hace falta esa lluvia de la palabra de Dios, esa lluvia del Espíritu Santo. Por eso, en el día de hoy, hermanos, ustedes que están en sus casas, los que están en sus carros, los que están en sus sitios de trabajo. También estamos aquí, bajo la presencia y la protección del Dios de Israel, con la bendición del Espíritu Santo y la dirección y la administración de la Virgen María, Madre de Jerusalén. Iniciamos este precioso programa colocándonos bajo la presencia del Espíritu Santo, bajo la protección y dentro del corazón inmaculado de nuestra querida Madre, la Virgen Santísima. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh, amadísimo Señor, Dios Padre terrenal, celestial, que iluminaste los corazones de todos tus hijos con esa luz del Espíritu Santo, tanto prometida por nuestro Señor Jesucristo. Hoy te pedimos, haznos dóciles a sus inspiraciones para poder siempre gustar del bien y gozar de ese consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amadísimo Espíritu Santo, divino Esposo de María Santísima, tú eres esa tercera persona de la Trinidad. Tú eres mi Dios y mi Señor. Por favor, amado Padre, amado Espíritu de Dios, encienden cada uno de nuestros corazones y cada uno de los corazones en sus casas, en sus carros, en sus lugares de trabajo. Amadísimo Espíritu Santo, enciende cada alma con ese fuego de Pentecostés para que nosotros nos podamos consagrar como apóstoles de tu inmaculado corazón, del corazón de Jesús a través del corazón de María. Y ser esos apóstoles de los últimos tiempos. Amado Señor, amado Espíritu de Dios, protégenos con tu sombra. Proteja tu iglesia santa y católica que tanto necesita esa gracia del Espíritu Santo. Ven y desciende sobre cada uno de tus servidores, sobre cada uno de los feligreses, sobre cada uno de los sacerdotes. Hoy te pedimos perdón por a veces nuestros comportamientos que no son dignos de ser tuyos. Hoy te damos gracias y te alabamos. Salva a todas las almas del mundo y realiza el reino inflamado de los corazones unidos de Jesús y de María. Hoy les quiero dar la invitación a ustedes en este hermoso programa, quien habla con ustedes, una humilde sierva de Dios, Pierina Bolívar. Y hoy quiero darle las gracias porque pues hoy están ustedes aquí y nuevamente me abren las puertas de sus hogares. Gracias y los sagrados corazones unidos de Jesús y María se contentan mucho porque en este pequeño rincón donde está la familia de Jerusalén puede llegar hasta sus hogares. Infinitas gracias por estar en sintonía. Y bien hermanos, hoy quiero hablarles de un gran sentimiento, no sé cómo lo definen cada uno de ustedes. Quiero empezar esta enseñanza por preguntarle a ustedes, ¿qué entienden ustedes por el amor? ¿Qué es el amor en ustedes? ¿Qué entienden ustedes? Muchos de ustedes y muchos de nosotros, porque somos de Minesa, me incluyo yo, pienso que el amor es un sentimiento. Otros piensan que el amor entre novios. Muchos piensan en el amor de la madre con el hijo, de los esposos, de la familia. Muchos, los que están en el mundo, si le preguntan a una persona que está carente de Dios, pues lo vean y ve el carnal. Y en realidad, hermanos, estamos todos equivocados. En realidad, el amor de Dios es un amor ágape, un amor único. Y este amor da inicio en el corazón de Dios mismo. Imagínense, este amor nace en el corazón de Dios Padre. Si logramos ver toda la creación que hay afuera, la naturaleza, los árboles, todo lo que hay, los pajaritos, todo, todo es el amor de Dios. El latido de cada corazón, de las mascotas de nuestras casas, de los pajaritos del aire, todo, 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 tiene el soplo de nuestro Señor. Es el amor mismo de Dios. Y Él desea que nosotros abramos nuestros corazones para que Él deposite ese amor en nuestro corazón. Y hermanos, como vuelvo y les repito, el amor no es un sentimiento. Y si es bien, es cierto que el Señor coloca ciertos sentimientos de amor en nuestro corazón. Pero el amor no es un corazón, pero el amor no es un sentimiento, es un acto determinado de nuestra voluntad. Pero antes de continuar con nuestro programa, nos vamos a un corte musical y ya regresamos. Bien, hermanos, continuamos en este su programa, los corazones unidos de Jesús y de María. Y antes de continuar con nuestro programa, quiero darles un anuncio también. Bueno, anuncio no, sí es como un anuncio, es la ayuda de alguien muy especial para nosotros aquí en Radio Natividad. Es una de nuestras mascotas, Taco. Y hoy estamos haciendo, hoy y todos estos días estamos haciendo la rifa de Taco por la ayuda de Taco para pagar los gastos de su operación. Es un dólar y de hecho es la promoción, se llama Un Dólar por Taco. Y se está haciendo una rifa que el primer premio es la Virgen, una hermosísima imagen de la Virgen del Carmen. Y el segundo premio es una imagen de nuestro hermoso y casto San José, para que a todos aquellos que quieran y deseen ayudar a nuestra querida mascota, pasen por acá, por los establecimientos de Radio Natividad y pueden venir acá y comprar un número o apartar el número. Todo será para bien y la gloria del Señor, porque pues recordemos que los animalitos son creación de Dios. Y como les explicaba hace rato, si le colocamos nuestras manos en el corazón de un perrito, de los animalitos de su casa, gatico, perrito, sentimos los latidos iguales a los de nosotros y el Señor colocó aliento de vida y colocó amor también en sus corazones. Eso era lo que tenías que decirles. Y siguiendo con nuestro programa, estábamos hablando del amor, de que creemos nosotros que es el amor. Ciertamente, si llegamos a buscar nuestra palabra, esta palabra de amor por Google, pues nos aparecerá un sinfín de resultados. Pero si lo buscamos en la palabra de Dios, ahí vamos a encontrar este hermoso capítulo de Primera de Corintios 13. Ciertamente, toda esta semana, el Señor me llevó caminando a través de este hermoso capítulo. Y déjenme decirle que el Señor nos muestra, los sagrados corazones nos muestran que es lo que nosotros debemos de cambiar en nuestras vidas. Y podemos observar lo que es el amor de Dios, lo que Dios, como Dios ama y como amamos nosotros. Y observando esto, me di cuenta que estaba raspada con esto, porque el amor de Dios es tan perfecto, hermanos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tienen sus Biblias en sus casas a mano, les invito a que busquen Primera de Corintios 13. Los que lo tengan en el teléfono celular también lo pueden conseguir en la aplicación del celular. El título es Igno al amor cristiano. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres, imagínense, todas las lenguas de los hombres. Aunque habláramos todos los idiomas del mundo. Y de los ángeles, imagínense, el don de lenguas. Si habláramos las lenguas angélicas y las lenguas de los hombres. Si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo estruendoso. Les aseguro que en sus casas cuando cocinan a alguien se les cae el cubierto o se les cae una tapa de la olla en el piso o algo y hace un escándalo terrible. Pues bueno, el Señor hoy nos dice eso. Que si nosotros tenemos todo el estudio del mundo, si no sabemos todas las lenguas, las letras, los idiomas. Si estamos muy pegados en la misa, que recibimos el Espíritu Santo, que tenemos el don de lengua. Si no tenemos amor, no somos nada. Somos como esa tapa que se nos cae al piso y hace ese escándalo, así fastidioso, así somos ante los ojos de Dios. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, imagínense. Aunque tuviera una fe como para mover montañas. Imagínense que uno tuviera esa fe que pudiera manejar, o sea, caminar frente erguido y todo lo demás. Dice, si no tengo amor, nada soy. O sea, si no hay amor, no vale que tengamos la fe más grande del mundo. No vale que tengamos don de profecía, seamos en la mano derecha al Padre. Que soy yo la que le ayudo, que yo soy la mano derecha aquí, que yo soy la que arreglo, que yo soy la que acomodo. No, si no hay amor de Dios, déjenme decirle que todo eso es perdido. Hoy el Señor nos reprende duramente con esto. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, imagínense. Si no tengo amor, de nada me sirve. O sea, que así yo me autoflagele, así yo entre de rodillas a la capilla. Así, diga yo, entregué todos mis bienes. Diga yo, ahora sí le voy a servir a Dios. Pero si no tengo amor, nada sirve. Y aquí viene la parte más dura. El amor es paciente. El amor es servicial. El amor no es envidioso ni busca aparentar. El amor no es orgulloso ni actúa con bajeza. El amor no busca interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y perdona. Nunca se alegra de la injusticia y siempre se alegra de la verdad. El amor todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Miren la fuerza del amor que aquí en el versículo 8 nos dice. El amor nunca terminará. Las profecías serán eliminadas. El don de lenguas terminará. ¿Y cuánto de todos por nuestra casa no tenemos las personas que tienen el don de lenguas? El conocimiento será eliminado porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto será eliminado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme adulto, abandoné las cosas de niño. Ahora vemos como en un mal espejo, confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco a medias. Después conoceré también como Dios me conoce a mí. Ahora nos quedan tres cosas. La fe, la esperanza, el amor. Pero la más grande de todas es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y hoy nuestro Señor nos reprende con esta palabra. Porque nos habla de las cualidades del amor. Y la primera es la paciencia. Porque dice que el amor es paciente. ¿Cuánto en nuestros hogares, los matrimonios, tienen que soportar a sus esposos? A veces que se le olvida una cosa a su esposo. O la deja olvidada si tiene que hacerle una diligencia y se llevó el carro y no volvió porque no se acordó. ¿Qué reacción tiene usted? ¿Qué reacción tiene usted cuando ve que sus hijos le preguntan y vuelven y le preguntan la misma pregunta todo el tiempo? ¿Qué reacción tiene? ¿Se pone brava o la sacan de sus casillas y contesta hasta cuándo? Y el Señor, imagínense las personas que tienen esos matrimonios cuando su esposo sufre de Alzheimer. Y tiene que estar pendiente de su esposo. Tienen que ser pacientes. Serviciales, ¿cuánto nos cuesta hacer ese servicio para alguien que nos ofende? ¿Cuánto nos cuesta hacer ese servicio para la persona que le tenemos y le guardamos rencor? Hoy nos habla el Señor que seamos pacientes y serviciales como Él lo fue. Porque uno de los ejemplos que Él nos dio fue cuando Él le lavó los pies a sus discípulos. Él ya sabía que era lo que iba a hacer cada uno de ellos. Dígame cuándo se los tocó lavar a Judas, que sabía que Él era el que lo iba a traicionar. También nos habla de que el amor no es envidioso. Y cuántos de todos los servidores y cuánto de todas las personas llegamos a la misa o hay algunos que le tienen envidia porque otros tienen unos dones que no tiene el otro hermanito. Y entonces ya empiezan a envidiarlo. Y a veces, y mire cómo es tan fea la envidia que daña usted también a la persona. Y se daña usted porque usted dice, ay, el Señor no se fija en mí. O el Señor no, los dones que tengo no sirven. O no, yo soy la que tengo que resaltar aquí. Tengo que brillar más que todos. Y no, el Señor nos habla de que no seamos envidiosos. Y fíjense que este mensaje de primera de Corintios 13 la estaba dando Pablo a la iglesia de Corinto. O sea, ya en Corinto estaban todos, este, estaban envidiando. O sea, había, a ver cómo le digo, yo había como una competencia de unos contra otros. Antes de seguir con nuestro programa, nos vamos a un corte musical y ya regresamos. Y bien, hermanos, continuamos aquí en este subprograma Los Corazones Unidos de Jesús y de María. Y les invitamos a que no nos cambien de dial, que estén pendientes de la enseñanza de lo que los Corazones Unidos hoy nos quieren enseñar. También estamos hablando de las cualidades del amor, del amor de Dios hacia nosotros. También hablaba de que el amor no era envidioso. Y también hablábamos de que el amor no aparenta. Porque muchas veces nosotros en el caminar conseguimos personas que por delante son como que, ay, sí, muy entregados, muy, muy, muy entregados a Dios. Y resulta que por detrás nos están clavando el puñal. Pero no es así. O sea, nosotros debemos de estar orando por todas aquellas personas que por detrás hablan mal de nosotros. Y es más, también debemos de sentirnos felices y contentos. Porque también lo dice en la carta de Santiago, que dichosos nosotros cuando seamos puestos a prueba. Que estemos felices, gozosos y contentos. Y el Señor nos lo habla también. Que bienaventurados ustedes cuando los calumnien y los persigan por causa mía. También nos muestra el Señor que el amor no es orgulloso. Que el amor no actúa con bajeza. Ni tampoco busca su propio interés. O sea, piensa en los demás. Que no se irrita. Y la más dura de todas. Deja atrás la ofensa y perdona. Qué difícil y qué sencillo se ve aquí. Pero qué difícil llevarlo a la práctica, ¿verdad? El amor no se alegra de la injusticia. El amor se alegra de la verdad. Todo lo aguanta, lo cree, lo espera y lo soporta. Y es que si logramos ver, como también lo dice aquí en la palabra del Señor, el amor nunca termina. Las profecías pasarán. El don de lenguas también. Y hoy el Señor nos llama que no nos preocupemos por eso. Que no nos preocupemos por los dones que tienen los demás. Que no nos preocupemos que si el otro brilla, el otro no brilla. No importa. El Señor nos ama a todos. Les recuerdo que Él es un cuerpo completico. Y todos formamos parte de la familia de la iglesia. Todos tenemos esos miembros. Y Él, si no tiene la mano derecha, la mano izquierda, o sea, si tienen solamente la derecha y la izquierda no está, Él no funciona. Entonces, hoy el Señor nos llama la atención en el sentido de que tenemos todos que estar en unidad. Les recuerdo que la división es demoníaca. Esa es la división. El maligno lo que está haciendo y hace todo el tiempo es dividir. ¿Para qué? Para destruir la obra de Dios. O sea, nosotros debemos de tener esa mirada hacia Dios. Y a la Santísima Virgen que fueron los que dieron ese ejemplo tan hermoso. Imagínense la unión tan brava y tan dura y tan santa de ellos que esos corazones estaban ligados en el Calvario. O sea, qué cosa más hermosa y la madre aguantando el dolor de su hijo. O sea, orando por su hijo y nuestro Señor orando por todos nosotros, los que estamos ahorita en esta época aquí y los que estaban para ese entonces. Y es que está claro que el amor está descrito por los griegos como ágape. O sea, que es una cualidad de Dios. Esto significa que no es un amor que viene de manera natural. Necesitamos tener a Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón. Necesitamos buscar al Señor para que haga ese cambio en nosotros. Porque muchas de nosotras llegamos a la iglesia, buscamos al Santísimo, donde debemos estar. Pero en realidad le estamos entregando el corazón a nuestro Señor. En realidad estamos dejando que Él actúe en nosotros. En realidad porque yo puedo llegar allá y cantarle, tocar los címbalos y alabarlo y glorificarlo. Pero si yo salgo y hablo mal de mi hermano, no es un acto muy amoroso. Entonces hoy el Señor nos habla eso. Para poder tener esta clase de amor, es una cualidad divina y siempre actúa de manera sacrificial. Nuestro Señor se sacrificó por nosotros. Todo el tiempo oró por nosotros en la cruz. Cuando estaba en la columna amarrado y que lo estaban flagelando, Él también estaba reparando por nosotros. Porque les recuerdo hermanos que cuando Él estaba en la columna, Él estaba desnudito. No como lo colocan en la santa, allá en la misa, cuando colocan el Cristo. Que para hacerlo de forma decente le ponen a nuestro Señor y les tapan sus partes. El Señor no, el Señor estaba totalmente desnudo, pasando vergüenza, reparando por todos aquellos pecados de la carne. Por todos aquellos pecados que afectan hoy en día. Y si recordamos que cada vez que nosotros hablamos mal de un hermano, yo no sé si han visto ustedes la película de la pasión de Cristo, cuando aparece nuestro Señor amarrado con esas cadenas. Incluso en unas revelaciones de Luisa Picarreta habla de que las manos del Señor estaban tan fuertemente amarradas con esas cadenas que trancaron su circulación. Sus manos eran moradas y botaban sangre, así por los orillitos de las uñas. Y cada vez que nosotros hablamos mal de un hermano, estamos haciendo eso con el Señor. Encadenándolo y haciéndolo sangrar y haciéndolo sufrir. Qué difícil, muchas veces de esas cosas de la carne que pasan por alto y no tenemos la mirada completamente fija en nuestro Señor todos los días. Hoy el Señor nos muestra eso y en la semana me mostraba a mí todo eso que llenaba de alegría y tristeza mi corazón. Son alegría porque el Señor nos llama la atención de que estemos pendientes de Él. Tristeza de ver que en nuestro caminar nosotros hacemos eso con nuestro Señor. Todo el tiempo, todo el tiempo, porque somos humanos. Todo el tiempo estamos pecando. Yo digo que pecamos hasta con la manera de respirar, con la manera de caminar. Entonces hoy el Señor nos habla esto en Corintios 13. Miren qué diferencia, ¿no? El amor como le estaba hablando desde el principio, ¿no? Que era ese amor entre los novios, ese amor entre un matrimonio, el amor de una madre a un hijo, el amor de un padre a un hijo. Y miren la diferencia como Dios ve el amor, ¿no? Dios lo ve de una manera distinta. El amor es darme cuenta yo misma y totalmente para satisfacer las necesidades de otros sin esperar nada a cambio. Eso lo conseguimos en la Carta a los Romanos capítulo 5, versículo 8. No se dan cuenta, hermanos, que cuando un hermanito de nosotros está fallando en la fe, fallando en algo, es el último que se... Es el último, el hermano es el último que se entera de saber el error de él mismo. Y por eso es que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Por ejemplo, si alguien está alejado de la verdad, la mayor evidencia que nosotros podemos demostrar hacia esa persona es acercarnos y decirle, déjame ayudarte a que Cristo renueve tu vida. Es llevarlo al Santísimo para que él hable directamente con el Señor. No solamente es hablar de esa persona. Por ejemplo, un ejemplo, puedes creer lo que hizo su hijo. O puedes creer cómo se comporta el esposo con ella. O puedes creer que aquí es una persona y allá es otra persona. Una persona, créanme, hermanos, que eso no es un acto totalmente amoroso. Servir nosotros precisamente, hacer carnicería con nuestros hermanos. Cuando nosotros debemos acercarnos y digan, y déjenme decirle una cosa. El Señor nos habla de que hay pobrecitos de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Merece ponerse una piedra de molino al mar. Merece una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. O sea, que se ahogue. O sea, el Señor nos habla fuerte en esto. Es aprender a amar, hermanos. Aprender a amar. Pero antes de continuar con este hermoso tema, nos vamos a un corte musical y ya regresamos. Aprender a amar. Derrama sobre el mundo entero los tesoros de tu vida. Continuamos con su programa Los Corazones Unidos de Jesús y María. Agradeciéndoles que estén en nuestra sintonía. Les mando un saludo a mi querida hermanita Carolina, que está escuchándonos. También a la hermana Marisol, que también nos están escuchando. Saludo a las hermanas adoratrices, la hermana Beatriz, la hermana Trinidad. También quiero enviarles un saludo a la señora Cristina, Lisbeth. A todos los cenáculos unidos de corazones de Jesús y de María, que están en sintonía. Y bien, hermanos, seguimos en esta enseñanza. No vayas a otra persona. Eso no es muy amoroso de su parte. Esa es la forma egoísta, orgullosa y arrogante de estar hablando mal del hermano. Lo que demuestra el amor es indirectamente a la persona. Y decirte, permíteme ayudarte. Y hoy te pregunto a ti. ¿Cómo respondes ante tu problema? O sea, ante un problema, ¿cómo respondes tú? ¿Cómo respondes cuando te ves agobiada en la presión de algún problema? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te observas? Generalmente me ha pasado a mí, hermanos, que caemos en una angustia. Caemos como que se nos olvida que nosotros somos hijos del Rey. ¿Cómo respondes cuando estás en la convivencia de tu hogar? Y bien, hermanos, el Señor nos habla acerca de este amor. Qué difícil, ¿verdad? O sea, ¿cómo responder nosotros ante estas situaciones? Y es que el Señor nos quiere enseñar, nos quiere ayudar a caminar. Es difícil, sí, muy difícil. Pero con la ayuda de Él podemos seguir adelante. El Señor nos está colocando una prueba, una prueba de calidad, una prueba de calidad en el amor, una prueba de la calidad en la palabra de Dios. En Primera de Corintios 13, el Señor nos muestra el amor que Él quiere manifestarnos a nosotros. Perdón, la manera en que Él nos ama y la forma en que quiere que los amemos, que nosotros amemos al Señor. Y les recuerdo, hermanos, que como lo decía al principio, con las mascotas, con el amor de Dios, el amor de Dios habita en cada uno de nuestros corazones. Por ende, Dios está en cada uno de nuestros corazones. Por eso, nosotros no debemos hablar mal del hermano, no debemos de odiarlo. Porque si hablamos mal del hermano o lo odiamos, estamos odiando a nuestro Señor. Imagínense el pecado tan grave, ¿no? Porque pues nosotros que comulgamos todos los días, somos esos sagrarios vivos donde el Señor habita. ¿Y por qué es tan importante el amor? En Primera de Pedro 4, 8, dice, el amor cubre multitud de pecados. Imagínense, el amor cubre multitud de pecados. Muchas veces nosotros vemos a personas y decimos, ¡ay, qué dulce, qué amorosa! Pero no sabemos qué situación ella está pasando o qué situación está pasando la persona. Pero no comenta y no habla, por ejemplo, un ejemplo de su esposo que está pasando una mala situación con su esposo. O está pasando una mala situación con su hijo. Ella no lo comenta, sino lo entrega a Dios. Dios, qué cosa tan impresionante. El amor es un escudo. Ante todo, haya mucho amor entre ustedes. Porque el amor perdona la multitud de pecados, imagínense. Y es que es hermoso ver cómo el amor es ese escudo. Admiro a los hermanos, como les decía, que están pasando una prueba, una clase de dificultad y no dicen nada, como lo estaba comentando hace rato. El amor es un escudo. Es por eso que el Señor nos llama hoy a amar a nuestro hermano, no a destrozarlo con nuestra boca. En Santiago 3, capítulo 3, versículo 5, dice, Lo mismo la lengua, es un miembro muy pequeño y se cree capaz de grandes acciones. Mire cómo una chispa incendia todo un bosque. Y la lengua es como un fuego, es como un mundo de maldad. La lengua está instalada en nuestros miembros y contamina toda la persona y hace arder el ciclo de la vida humana, alimentada por el fuego del infierno. Entonces, hoy, hermanos, oremosle al Señor por ese cambio en nuestra vida, ese cambio de verdad. Pero un cambio, una conversión verdadera. No algo a medias tintas, de por sí que el Señor no le gusta las medias tintas. O somos blancos, o somos negros, o somos, como dice la Sagrada Escritura, que así lo dice, o muy calientes, o muy fríos. Entonces, hoy el Señor nos llama a esto. Y en primera de Corintios 13, nos hace crecer en el amor verdadero. Evita la inutilidad, nos muestra los errores que son nuestros enemigos. El amor nos habla de que no es jactancioso y nos enseña a no irritarnos. Y es que nuestro escudo es el amor verdadero, el amor que nunca falla, hermanos. Hoy el Señor ha sido muy claro con nosotros en esta enseñanza de primera de Corintios 13, hermanos. Transformemos nuestro corazón. Es difícil, sí, es difícil porque pues nosotros venimos de tiempo atrás con otras, con esas, a ver cómo diría yo, como con esos errores y esos defectos que nos dejaron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esos, ese pecado que, que no se nos puede quitar, claro que la quita nuestro Señor Jesucristo, se nos lo quitó el original en el momento de nuestro bautismo. Pero debemos de pedirle al Espíritu Santo y pedirle a Él que nos ayude. También quería hablarles de una hermosa consagración que se está haciendo, lo estamos haciendo en el, en el apostolado también. Es, al final, mi corazón inmaculado triunfará. Este libro hermoso lo lleva también otra queridísima amiga que le mandó saludos. Ella ahorita, pues, está en un retiro, pero se llama Nélida, ya les digo, Nélida Cruz. Ella lleva este librito azul de la consagración. Aquellos que no lo pueden hacer, también háganlo por grupos de WhatsApp. Se pueden comunicar al teléfono de ella, al 0424-733-5380. Si cabe destacar también que nuestro apostolado se está haciendo la consagración, porque este libro azul también lo maneja el Tratado de la Verdadera Devoción. También lo está haciendo nuestro apostolado, la consagración total al Inmaculado Corazón de María por el método de San Luis María Monfort de Grignón. Buen, buen, buen libro. Y qué más que nosotros preparar nuestro corazoncito para la Santísima Virgen. Hoy un mensaje muy hermoso que leí en este libro decía que nuestra unión tiene que ser la unión con el corazón inmaculado de ella, para ella poder realizar y el Espíritu Santo realizar en nosotros esa conversión, ese cambio en nosotros. Por eso, hermanos, sería bueno que se consagraran. Ahí les dejé el número de teléfono de ella y también les dejo mi número de teléfono para aquellos que quieran agregarse a esta consagración. También del apostolado 0424-723-6111 y el teléfono de Nelly da Cruz 0424-733-5380. También les quiero dar otro anuncio. La Comunidad Católica Familia Fuente Real te invita al retiro de Semana Santa. El Poder Sanador de Cristo del 2 al 8 de abril en la Casa de Retiro Villa Rosmini, que está en el llanito, vía Capacho. Para mayor información, tiene los teléfonos aquí 0424-564-8546. 0424-564-8546. También tenemos el teléfono, otro teléfono, 0416-1650-033. 0416-165-0053. Y bien, hermanos, para mí fue un placer estar aquí hoy llevándoles esta enseñanza de los corazones unidos de Jesús y de María. También les recuerdo que los que quieran pasar por los establecimientos de Radio Natividad para la rifa que se está haciendo por nuestra querida mascota Taco para recaudar y pagar los gastos de su operación es un dólar. El boleto, primer premio, primer premio, la Virgen de Colomó, del Carmen. Y el segundo premio, la Virgen de San José y la Virgen del Carmen. Los que deseen pasar por aquí, nuestras puertas están abiertas para todos un Dios les bendiga. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de San José. Sagrados corazones unidos de Jesús, José y María, triunfen y reinen. Amén. 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 Gracias por ver el video.